Hola Miri, ¿cómo estás? ¿Conoces a este? Hola Miri, ¿cómo estás? Estamos aquí solamente disfrutando al mismo momento aquí al lado del lago en Chicago. Estamos mandando este video para decirte hola, para ver cómo va todo y para mostrarte un poco el fin de nuestro verano aquí en Chicago. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!